Gracias Señor, gracias Padre, Señor nos unimos a tu creación, oh Padre, los cielos y a la tierra que declaran tu gloria. Los cielos, la tierra, declaran tu gloria Señor. Nosotros, tu pueblo, también te declaramos Señor. Te santamos, declaramos tu grandeza, Dios en el fuego serás tú. Te santamos, declaramos tu realeza, Rey de Reyes y Señor. Los cielos, la tierra, declaran tu gloria Señor. Los cielos, la tierra, declaran tu gloria Señor. Nosotros, tu pueblo, también te declaramos Señor. Te santamos, declaramos tu grandeza, Dios en el fuego serás tú. Te santamos, declaramos tu realeza, Rey de Reyes y Señor. Los cielos, la tierra, declaran tu gloria Señor. Los cielos, la tierra, declaran tu gloria Señor. Nosotros, tu pueblo, también te declaramos Señor. Te santamos, declaramos tu grandeza, Dios en el fuego serás tú. Te santamos, declaramos tu realeza, Rey de Reyes y Señor. Los cielos, los cielos, la tierra, declaran tu gloria Señor. Te santamos, declaramos tu gloria Señor. Te santamos, declaramos tu grandeza, Dios en el fuego serás tú. Te santamos, declaramos tu realeza, Rey de Reyes y Señor. Los cielos, la tierra, declaran tu gloria Señor. Declaramos tu gloria Señor. Declaramos tu gloria Señor. Declaramos tu gloria Señor. Aleluya.